Con motivo del Día Nacional de las MIPIMES, el Ministerio de Industria y Comercio puso en circulación las memorias de su gestión en el año 2014. Asimismo, introdujo una página web destinada al sector MIPIMES. El Ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Sabiñón, aseguró que el sector industrial representa el 65% de empleos en el país y que durante la gestión de Danilo Medina se han creado cerca de un millón de negocios PIMES. El informe de gestión MIPIMES 2014 resalta las políticas desarrolladas por el gobierno de Medina al fomento de una cultura de emprendimiento y al desarrollo empresarial.